Buenas tardes, bienvenidos a esta segunda reunión del ciclo literario de Tundarte en la segunda mitad del año que coordina nuestra querida amiga Berta Bilbao. En esta tarde vamos a trabajar y a escuchar a poesía. En tal como hicimos en la sesión, les pido a todos un minuto de silencio por los muertos en Venezuela. Gracias. Muchas gracias. Y ahora entonces Berta decidió la reunión. Bueno, gracias Celina. Nuevamente muchas gracias por facilitar este encuentro de poetas. En esta ocasión tenemos invitados especiales, María Rosa Barabaschi, aquí presente, que es de la zona de La Pampa. Luego tenemos a Norberto Barleán, que es muy conocido aquí en Buenos Aires, porque además de ser poeta es un verdadero gestor cultural. Está Ivo Kravic, que es nuestro anfitrión. Y luego Lucía Vergara, que en este momento no se encuentra, pero me imagino que ya se conectará. Bueno, como todos ustedes saben, cada uno hace su autopresentación brevísima y da a conocer por lo menos dos poemas. Y todos los que quieran después participar para dar sus comentarios, lo hacen después de las primeras presentaciones. Así que primero le damos la palabra a María Rosa Barabaschi. Adelante María Rosa. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias Celina, gracias Berta por la invitación. Y bueno, nuevamente participando junto a queridos poetas en este ciclo. Bueno, yo, como dijo Berta, vivo en la provincia de La Pampa, nací en un pueblo de la provincia, y actualmente resido en la capital, en Santa Rosa. Yo escribo desde... he sido muy lectora de niña y escribo desde joven, pero recién, digamos, participé en algunas antologías, pero recién, a partir de la pandemia, yo me he decidido a publicar mi propia obra. Y no solo empecé a publicar, sino que empecé a acercarme a la teoría literaria, y en eso tuvo mucho que ver la SADE con la Universidad de Villa María, y bueno, con Berta que no solo nos ha... nos impulsa permanentemente a mejorar y a seguir haciendo lo que nos gusta. Yo escribo narrativa, relatos y cuentos, no novela, y creo que nunca voy a incursionar en ese género, pero mi debilidad y mi preferencia es la poesía. Por esto de tal vez de la brevedad y de que decimos, sugerimos con la poesía, no decimos todo de manera concreta y tangible. Y bueno, mi poesía es una poesía... comenzó siendo una poesía, yo diría, intimista, donde prevalece un yo poético que transmite cierto dolor, miedo, incertidumbres, una búsqueda constante y una nostalgia hacia el tiempo vivido en la niñez y en la juventud. Pero también creo que hacia el final, cuando terminan los poemas, hay un mensaje esperanzador y una aceptación por la vivencia del ciclo vital. Es una poesía donde utilizo versos libres y es cambiante, es decir, yo empecé escribiendo de una manera y veo que voy evolucionando hacia otra forma de hacer poesía. Bueno, creo que con esto más o menos me he presentado y les voy a leer entonces algunos poemas de mi autoría. El primero, ruego enhebrado. Acéptame con mis laberintos de tinta, mis colgajos de sombra, las hilachas de hilos y sal en las que columbian mis defectos. Acéptame con mis tozudas preocupaciones que van y vienen, que se quedan, mi tiempo trastocado en el reloj de arena, mis fotos anacrónicas, mis desvelos, mi insomnio. Acéptame con mis fases menguantes, mis reflejos, mi noche, las madrugadas grises, mi ópera silente. Acéptame y abriré la ventana, entrará a luz de luna, yo seré yo, tú serás tú. Seremos. Bueno, puedes dar otro poema. Bueno, Berta, como vos sabés también, a mí me gusta mucho escribir haikus. Y bueno, voy a leerles dos haikus, que son poemas breves, con una métrica que sabemos que es un poco rígida. Leo dos haikus. Altruista el ave construye su vivienda como alfarero. En cambio el tordo, aragán e indolente, ocupa ajenas. Bueno, muchas gracias María Rosa. Bueno, gracias a ustedes. Después para comentar, vamos a dar la palabra ahora a Norberto, Norberto Barleán. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. ¿Se escucha? Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que me siento muy orgulloso de participar y felicitaciones por el trabajo que realiza. Bueno, mi vida literaria es muy extensa. Yo empecé también de muy joven, en la década del 60. publicé entre nueve y diez libros, tres ensayos y bueno, publico permanentemente en revistas internacionales y nacionales distintas reflexiones sobre la poesía y la literatura. De manera que voy a empezar, creo que uno mejor se expresa con los poemas. Para dar una continuidad, en el último libro, Espejos rotos, yo escribí un poema que, bueno, lo elogió mucho Berta y a mí me parece que ha sido una opinión en general, digo, pero la de Berta en particular le dio mucha relevancia y a continuación voy a leer el poema que le dediqué a Berta por este poema que se llama Tiempo. Si lo leo, voy a explicar, lo explica en sí mismo. No tengo tiempo de morir, no tengo tiempo. Me esperan los árboles de la infancia, aquellos que planté para verlos crecer con su copa y hojas hacia el cielo. Regué con el ardor de mi sangre y lluvias peregrinas, con los vientos que la vida propuso, de tronco firme múltiples raíces y las garras que fueron desollando los caminos en la intensidad del tiempo. Tiempo de besos, de tormentas, de sol, de lunas plenas. Los amigos en todas las escalas donde mi cuerpo instaló abrojos, ilusiones y arrebatos. No tengo tiempo de morir, no tengo tiempo. Me esperan los besos, el café perdido en algún barrio junto a sus paredes de fotos y botellas. El tango que bailé abrazado a una esmeralda de collares de brillo fugaz y presuntuoso. Quedan los espejos que observan el rostro de estas manos preñadas de recuerdos. Las jóvenes sonrisas que brotan luminosas frente a mis ojos de mimbre, con láminas de seda y lámparas de rocío. El vino, los dulces y afectos que compartí con la provincianía que nutre y acompaña desde mi niñez una mochila de distancia. Los viajes surcando cielos de extrañas y cercanas geografías, cuando posee la hondura de una lágrima en cada despedida. Ustedes, todos y cada uno que alumbran y sostienen laberintos del pasado, con estrofa de canto y lazo de futuro, penetran un corazón que puja por no apagar su llama, herido de aventuras, de fantasmas y de anhelos, y porque permanecen con la plenitud del coraje, la amistad y una orquídea en la solapa del poema. No tengo tiempo de morir. Bueno, y este que le dediqué a Berta, titulé Despertar, que tiene que ver con este poema que leí. Y dice, si algún día no despertara, si la noche se prolonga hasta la eternidad, ¿cómo sería el tránsito hacia lo desconocido, el gris de las paredes, las luces de esas calles que se perderían en silencio, detrás de mí, de mis espaldas habitadas por el pasado? ¿Dónde andará la mujer de quien me enamoré aquel otoño, ya lejano de mis párpados, con esa llama que encendí en el vacío? La impotencia, ¿en qué sitio anidará aquello que no pude, el mundo que no fue, al que soñé? Si algún día no despertara, dejo la parcela del crepúsculo que amaneció con ustedes, con los entrañables que estrechan mis dudas y los miedos. No seré polvo entre la bruma y la arcilla, ni campana ni espada en el olvido. Aposté a la vida y vida será, porque si la noche se prolonga, seguro tendré que despertar. Porque ahora recuerdo, escribí un poema que dice, no tengo tiempo de morir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Norberto por esta brillante participación. Efectivamente yo pienso que estos dos poemas merecen estar en una antología de poesía hispanoamericana. Realmente están esperando la voz de un crítico que se dedique exclusivamente a esos dos poemas. Ojalá yo tenga tiempo para hacerlo. Bueno, vamos a dar la palabra a Ivo Kravic ahora. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Yo puedo verlos, pero no tengo cámara. ¿Me escuchan? Graciela Lisiardi. Ah, sí, Graciela. Bueno, entonces, bienvenida. En estos momentos le damos la palabra a Ivo Kravic. Sí, por supuesto, sí, sí. Sí, después cuando sean los 45 minutos, se cierra el Zoom y se vuelve a abrir con el mismo Zoom. Entonces serías la primera en participar, Graciela. Gracias. Bueno, Ivo, adelante, Ivo. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, gracias por verlos de nuevo. Voy a leer unos poemas de dos obras de teatro que todavía no han sido puestas en escena. Una es sobre, en general a mí me gusta aplicar los poemas a las obras de teatro. En general no publico poemas independientemente, como un género aparte, sino que lo ubico dentro de un contexto teatral. Uno de esos poemas es el Trata sobre Lara San Juan, es una adaptación, una recreación sobre la base de ese trágico acontecimiento. Y el personaje, el protagonista, está en una iglesia que se llama Nicolás y se para para los laterales y está de pronto detenido frente a una virgen que representa, para su visión, el mar. Sebastián se detiene y lo deja hacer. Está solo mientras la mesa continúa y el cura habla. El poema dice así. Estamos hechos de la madera de nuestros sueños. Apenas saldré a la superficie para una boca nada de oxígeno y para que me dé el sol antes del combate. Es un especial combate con la vida que apenas nos tenía preparada. Austera, con el rostro limpio, cuarteada por el universo marino, que no me abandona. Cuando pienso en esto, siento que todo se estremece. La costa barabía, los lejanos acantilados, ese caos magnífico, signado por Dios, que es el miedo natural de los héroes. Y tus dioses me tocan, me lamen, me enseguecen. Vavor y estribor golpean mis mejillas, me dan su bendición, me arrastran hacia uno y otro extremo del puente. La gente se olvidará pronto de nosotros. Me gustaría que me fueses a buscar. Me gustaría esperarte en las coordenadas de Dios. Soy una flor nocturna que se cierra desesperada. Tengo sal en el corazón. La segunda obra, que también corresponde a las obras que generalmente les doy, que son de un carácter histórico, esta corresponde a Luis Beltrán. Sobre el fray Luis Beltrán, se llama Beltrán entre el cielo y el fuego. Estas fueron precisamente las dos opciones de su vida. Hay un coro que dice así. Qué extraño es lo que pasa por tu alma cuando todo se distancia del silencio. Qué extraño es lo que pasa por tu alma. La espada de Pedro acercándote. El llanto de Cristo es la agonía del soldado. El Evangelio, untado en sangre, pasa por tus manos. Da la bendición. El bien y el mal se sobrecogen en tu corazón. Qué extraño es lo que pasa por tu alma. Nada puedes explicar. No estaba en el Evangelio qué debes hacer ahora. No necesitas responderte. El amor por los tuyos pasa por tus manos. Y por último, termine la misma obra. Dice así. El coro. Dejas la soledad del convento. Deja los pájaros que a la soledad te llaman. El coro te esperaba, pero te has ido. El taller del fuego del diablo una mañana que ahora es de la patria a su morada. Las llamas te iluminan el rostro de la noche a la mañana. El yunque es como un sol. Miles de pecados giran como planetas. Chispas enfrían a velocidades inusitadas. El yunque y las llamas son ahora la patria a tu morada. Que no quede un hierro en las casas mendocinas. Y de siete campanas solo una quedará para bendición de la partida. Lacrimosa el coro. Has perdido la voz. En tus manos se resuelven el bien y el mal, señor. Aquí lo termino porque está entrecortado por diálogos y conversaciones. Bueno, listo. Gracias. Muchas gracias, Ivo. Muchas gracias. Creo que nos quedan unos minutos como para poder hacer el comentario de la poesía de María Rosa Barabaschi. No sé si alguien quiere iniciar porque nos quedan unos minutos para después empezar y le damos la palabra a Graciela Lisiardi. Bueno, la poesía de María Rosa Barabaschi tiene un contenido existencial. Se basa en experiencias de vida y también en los sentimientos que todo poeta tiene en relación con el contexto en que vive, con su historia, con su existencia, con el entorno y fundamentalmente con su yo interior. Julia Rotiñol, ¿quieres decir algo? Adelante. No te escuchamos, Julia. Ahora sí. Sí. No, decía que con respecto a las poesías de María Rosa, sí, hay un carácter intimista, pero esta que nos ha leído hoy cuando dice acéptame, pienso que es una actitud, una actitud no solo frente al otro, sino que es una actitud que todos compartimos, ¿verdad? Acéptame, acéptame el otro, el amigo, aquel que nos quiere, acéptame. Es una manera de enfrentarnos y de reconocernos con lo que somos. Me pareció realmente muy hermoso. Gracias. Sí, comparto. Realmente es el deseo de aceptación que tiene todo ser humano. Y además el reconocimiento de lo positivo y también de los pequeños defectos que se tienen, ¿no? Es decir, hay un autorreconocimiento de su propia personalidad. Sí, exactamente. Sí, Silvia. Adelante, Silvia. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bien, yo quería felicitarla por los textos. El primero, de verdad, me pareció interesantísimo, acéptame, y con un listado de todo lo que este yo lírico considera sus defectos, pero que en definitiva se va a enganchar y pide la aceptación del otro, porque evidentemente hay una hay una compensación, hay una renuncia, hay un algo que se concluye cuando dice y abriré las ventanas, seremos. O sea, que es un esperanzador. Pero más que este, que era muy lindo, me llegó mucho el de los haikus, porque yo había escrito aquí mientras que lo escuchaba después, la brevedad de los haikus, qué gran desafío técnico y qué bien logrado, porque además los dos haikus dialogan, se oponen y elastizan el concepto de quién trabaja y de quién se aprovecha de lo trabajado por otros. Y es fascinante cómo esto ella lo ha logrado muy bien. Felicitaciones, María Rosa. Sí, bueno. Sí. Y puedo hacer un comentario también a lo que leyó Norberto, porque yo lo iba anotando mientras que él lo leía. Interesantísimo, Berta, coincido con vos, el diálogo que hay entre los dos poemas, porque mientras que por un lado está la declaración de la falta de tiempo como esnovando la muerte, no me puedo morir porque no tengo tiempo, por el otro está la aceptación de lo que es la vida y por consecuencia la aceptación de lo que es el destino humano que es la muerte, que es una cuestión de tiempo, antes o después todos morimos, pero es interesantísimo cómo los dos poemas dialogan, de verdad. Muy, muy bueno. Felicitaciones, Norberto, también. Gracias. Bueno, me imagino que tanto María Rosa como Norberto habrán quedado muy conformes con la opinión de sus pares y que es una opinión espontánea, no es una opinión pensada, reflexionada, sino sobre la propia lectura, ¿no? Algo que es sumamente difícil hacer un comentario de esa naturaleza. Absolutamente agradecido. Muchas gracias. De mi parte. Sí, es un gran aporte escuchar la devoción. Muchas gracias. Además, es una posibilidad de esta de que se conozcan entre ustedes, porque seguramente Norberto no conocía a María Rosa Barabaschi y María Rosa Barabaschi tampoco conocía a Norberto. Así que esta es una posibilidad y también el caso de Silvia que en este momento ella está en España viviendo y ha sido alumna de nuestros cursos y actualmente está dando cursos en una biblioteca del lugar donde reside. Así que ya a mí me da una gran satisfacción saber que exalumnos de los cursos están triunfando fuera del país. eso es algo increíble. Bueno, Celina, si tenemos tiempo para... Tanto como triunfando no, Berta. Sí, bueno, pero es un hecho de que te inviten y después de la primera presentación vuelvan a hacer otra re-invitación, me parece que es importante. Gracias. podemos minimizar algo que es muy importante. Sí, Silvia tiene, la escuché la semana pasada, la particularidad de ser muy aguda, sencilla y profunda, que no es un... digamos, no es muy fácil de lograr, son algunos... algunas herramientas...